La Secretaría de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física avanza satisfactoriamente en la construcción de la ciclorruta Las Vegas, una obra de 2.3 kilómetros de extensión que conectará el sur de la ciudad con la zona centro. La administración municipal iniciará el año entrante los diseños del tramo que resta para conectar a Medellín con el municipio de Envigad. Don Alfonso está casado hace 50 años, pero reconoce que todos los días sale con la flaca y su esposa lo sabe. Mi esposa sí me cela mucho con ella, porque ella dice que cómo así que la flaca primero y ella después. Pero la flaca no es ni Marcela, ni Claudia, ni Sofía. Es esta su amada bicicleta en la que monta todos los días desde hace 31 años. Para Don Alfonso la ciclorruta de Las Vegas era una bendición. Porque uno va seguro, va por una vía donde no van carros. La ciclorruta de Las Vegas es una obra de la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física que tiene 2.3 kilómetros de extensión y una inversión de 3.384 millones de pesos. Que hoy en día permite no solo la conexión con lo que será el plan de recuperación integral del centro, sino con San Juan que a su vez abre todo el espectro de conectividad que ya tiene el occidente. Pero si Alfonso está feliz con la ciclorruta de Las Vegas que está próxima a inaugurarse, ni qué decir de María Cecilia, pues aunque dice que no le tiene celos a la flaca, sí deja muy en claro su lugar. De todas maneras, primero fui yo que la bicicleta entonces, qué boba. ¡Gracias!